¿Cuál es el número que tiene 28 de diferencia entre sus 2 tercios y sus 3 octavos? O sea que 28 sea la resta, o sea la diferencia. Entonces para restar y que te salga 28, o sea que te salga positivo, tiene que ser mayor menos menor, ¿verdad? Acá tenemos 2 tercios, por acá tenemos 3 octavos. Vamos a ver, ¿cuál es mayor? Empezamos por ahí. Para eso multiplicamos siempre en diagonal, 8 por 2, 16, y el 16 acá, o sea en dirección del que quedó arriba, 3 por 3, 9. ¿Cuál es mayor? El 16, ¿verdad? Entonces esto es más grande, allá, entonces empezamos por ahí. Colocamos primero el 2 tercios, y como dice diferencia, resta 3 octavos. Ya, pero dice, ¿cuál es el número que tiene 28 de su diferencia entre sus? O sea, es 2 tercios del número que no conocemos, o sea del x, menos 3 octavos de ese mismo número que no conocemos, y esta resta me tiene que dar 28. Listo, ahora sí. Esta raya se puede prolongar porque está multiplicado por x, y para restar fracciones o sumarlas, tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre está diagonal primero, 8 por 2 sería 16, con el x baja el menos, 3 por 3, 9, baja el x, y ahora los de abajo, 3 por 8, 24. Arriba 16 menos 9 sería 7, ahora 24 que estaba dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando, justo así, por, ahora 7 está multiplicando, pasa para el otro lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo. Como hay multiplicación, nos preguntamos si alguno de arriba se puede simplificar con el que está debajo. ¿Se puede o no se puede? Uno de ellos, ¿verdad? El 28, así que con el 28. Es más, se puede dividir exacto porque 28 entre 7 es 4. Listo, todo eso salió 4, entonces quedaría 4 por el 24 del costado y sale 96. Así que respuesta x es 96. Entonces, ¿cuál era el número? El número que nos pedían encontrar es 96. Y listo, ahí termina. 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 Y listo, ahí termina.